Les habla Eulogio del Pino. Si en este momento están escuchando esta grabación es porque se han concretado todos los rumores que me habían llegado de que toda una serie de acusaciones que han estado haciendo contra todo el entorno de mi trabajo en Petróleo de Venezuela se estaban dirigiendo hacia mí. Hay rumores de los cuales hice conocimiento al presidente Nicolás Maduro y él me dijo que no cayera en la guerra psicológica de quienes han traicionado la revolución y han destruido a PDVSA. Sin embargo, yo he querido dejar testimonio de que he estado muy orgulloso de estar en las listas de sancionados del gobierno imperialista canadiense. Una lista de sancionados que comparto con mi admirado presidente Nicolás Maduro y con otros compatriotas que hemos estado al frente de esta revolución. Ahora que he sido víctima de este ataque injustificado y también al igual que las sanciones canadienses totalmente ilegales, quisiera que se me diera, a diferencia de los canadienses, el derecho a mi defensa, a poder dar cuenta de todas y cada una de las decisiones que yo refrendé con mi firma. Gracias a todos los trabajadores de Petróleo de Venezuela. Me siento muy orgulloso de todos ustedes. Gracias por todo ese acompañamiento que me dieron en tantos años de trabajo en Petróleo de Venezuela.